¡Suscríbete al canal! En el progreso, en la gente que como usted merece estar en la casita, en la casita roja de la vivienda. La vivienda, la vivienda, liderazgo y calidez, gente joven, gente amable, con un futuro por construir. La vivienda, la vivienda, liderazgo y calidez, gente joven, gente amable, con un futuro por construir. La vivienda, la vivienda, comprometidos para servir. Sonrisas amables, luteras, si compartes tu amistad, porque somos una gran familia. La vivienda, la vivienda, liderazgo y calidez, gente joven, gente amable, con un futuro por construir. La vivienda, la vivienda, liderazgo y calidez, gente joven, gente amable, con un futuro por construir. La vivienda, la vivienda, comprometidos para servir.